Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Yo estoy viendo dónde pasar la fiesta de fin de año Cuando estés viendo este video, sigo estando en el 2022 Hola gente del futuro Bueno, este es mi primer story time Quiero avisar que no soy la persona más social del mundo Hola, soy una persona introvertida Así que la gran mayoría de mis historias de cuando era niña Son con mis primos o con mi hermano menor Hay algunas cosas que sinceramente no me acuerdo Pero tengo anécdotas que son de mis padres sobre mí O sea, mis papás me han contado cosas de cuando era niña ¿Se entiende? Para la historia de hoy, tengo que dar un aviso Que yo soy una persona, para los que no me conocen Y les tienen miedo a los bichos Pero en plan súper fuerte Es una... Tengo una fobia Tengo fobia a las libélulas Y generalmente a cualquier bicho que vuela Bucarachas Cualquier cosa que tenga alas No... No me gusta Me aterra Me... No puedo Dicho esto, voy a empezar Este es un relato que me decía muchísimo mi papá Él estaba dentro de la casa Gente, yo nací muy pobre Vivía en un cuarto... Cuatro por tres Con mi hermano Y mis dos papás Pero tenía un patio medio... Grande Era más grande que la casa También como para que sea más grande que la casa Cuatro por tres Dios mío La cosa es que mi papá decía que escuchaba que yo gritaba Mientras corría Con mi hermano Imagínense una niña introvertida gritando fuerte Como que algo no cuadraba Mi papá salió y nos preguntó qué nos pasaba Yo estaba muda Intacta Los dos estábamos quietos Piesísimos Y mi hermano con las manos hacia atrás de la espalda Sospechoso, eh Cuando mi hermano contestó por mí De que no pasaba nada Mi papá volvió a la casa muy desconfiado Pero se quedó mirando por la ventana Una ventana pequeña que teníamos La única ventana de la casa Dijo que esperó unos segundos Y mi hermano sacó un gusano Que tenía escondido en su espalda Esos gusanos verdes de mierda Tipo oruga Como la de la película de bichos Te apeteces aborrear un delicioso Pinchito Así que tal cual Empezó a seguirme Con esa cosa Por el patio Yo cuando era pequeña No era de hablar mucho Yo era muy calladita Bueno Más o menos como suelo ser hoy en día También Pero quizás un poquito peor Mucho más peor Hoy en día La verdad que no me cuesta tanto Bueno A ver No me cuesta tanto en internet El tema de mi fobia Que hace incluso Me afecta en los videojuegos Me asustó un chingo El marrano No sé si fue Lo fue el juego No voy a garantizar que esta anécdota Es el origen de mi fobia Porque no tengo idea realmente sobre ello No tengo No es la verdad absoluta Y bueno Nada El dibujito que están viendo Es el de mi portada Y va a estar subido en mi Instagram En este ArragamesBT Por si lo quieren ver Ahí también voy a estar subiendo Tiras sobre mi avatar Sobre mi lore Y No sé Tal vez algunos O fanarts Que se me Se me cante Se me cante dibujar Soy malísima para despedirme Así que Los veo en el próximo Video Espero que les guste el formato nuevo Denme like Para saber que Que les gusta O Como dibujo mis monitos chinos O este tipo de cosas Como para que me coscan un poquitito más Y Hago streams en la plataforma Morada Ya les aviso Soy una persona Con una energía Muy tranquila Nos vemos Y Nos vemos Y Y Y ¡Suscríbete!